Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Bueno, bueno, bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy estamos aquí con el compagüero ¿Qué rollo compagüero? ¿Eh? ¿Qué rollo? Pues el día de hoy estoy aquí con el compagüero chicos Para traerles un video Pero también para explicarles cómo es que estamos haciendo la dinámica El día de hoy, por Navidad, por Año Nuevo Ya saben que estamos haciendo pues Dando un montón de Robux Y pues chicos, a todos los que estén viendo este video Pues mostrarles cómo es de que llegan los Robux Por ejemplo, miren, les voy a compartir aquí en Discord Aquí estoy en llamado ahorita con el compagüero Pueden ver aquí su perfil Y pues pueden ver de que él tiene cero Robux Puede ver que está jugando A ver, actualiza la página, güero Para que miren ellos que tú tienes cero Robux A ver A ver, amiguito Y amiguito Cero Robux A ver Entonces, yo me voy a mi grupo Él ya está en mi grupo ¿Cuánto tienes en mi grupo? Ya tienes rato, ¿no? Como un año Ah, bueno Tienes un año en mi grupo Jorge ¿Te llamas Jorge? ¿Cómo en Roblox? A-T ¿Eh? A-T Y pues pueden ver de que él ya está dentro de mi grupo Pueden ver que es la misma cuenta en la que está él jugando Miren Es la misma cuenta Es esta persona Y ahorita vieron su personaje Y pues pueden ver Yo le voy a mandar Yo le voy a mandar Eh... Robux Para que miren Cómo es de que Si le llegan Puedes actualizar la cuenta, amigo ¿Cuántos Robux te llegaron, pa? Uno Ah, bueno Pues muchas felicidades por ganar, compa No, mentira Le vamos a regalar plebios al güero por Navidad ¿Cómo te llamas? ¿Jorge? A-T A-T Ah, no ¿Jorge? ¿A qué? A-T A-T Aquí está Bueno, le vamos a regalar, gente Ahí está A ver, vamos a ver Una cantidad sorpresa A ver, una cantidad sorpresa A ver Checa la cantidad, camarada Ay Se cuajó ¿Eh? No más bien No más bien Eh, pues también Es para la racita Plebe, si ustedes quieren Robux Dejen su like en el video Solamente les voy a pedir eso Dejen su like Pueden ver de que los Robux sí llegan Mucha gente piensa que tarda mucho en llegar Que tardan días No, llegan al momento Así que Eh, ya El, el güero Ya puede empezar a gastar Mira, compra algo ahí, güero A ver, algo para nada, güero Anda viendo ya Qué va a comprar Pero pueden ver de que ya los Robux Pues están disponibles Disponibles para gastar Y pues también, chicos Quería compartirles Y, eh La razón de este video Es para mostrarles, gente Cómo ustedes pueden ganar Robux ¿Cómo ustedes pueden ganar Robux? Güero ¿Te gustaría poder, no sé Hacer un juego y que ganes mil Robux? Dos mil Robux diarios ¿Cómo digo, no? Y que la gente esté jugando Y que todos te conozcan Porque eres Porque hiciste un juego bien chilo Sí Ah, pues entonces El día de hoy, gente Les traigo este tutorial Para que puedan ustedes Eh, pues hacer algo así En la descripción, gente De este video Les dejaré un link El cual dice Robux Aquí Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Si ustedes entran a la página, chicos Aquí les enseña A cómo crear un juego en Roblox La verdad es una tremenda locura Lo pueden ver aquí en la esquinita Crea tu propio juego en Roblox Y gana Robux Y además Si tú Dices No, es que un juego Pues la verdad casi no me gusta No, no, no Siento que no es lo mío Pues igual, chicos Tiene un tutorial de cómo conseguir Robux En Roblox 2022 O ahora en diciembre Y que se ajusta a muchas opciones O sea Para los que no sepan Hay bastantes formas En las cuales Roblox Te permite ganar Robux No solamente creando un juego Sino que también vendiendo ropa También puedes crear ítems Obviamente Todo es un proceso Y aquí te lo explica Así que pues Entra aquí Y te enseña todas las maneras De conseguir Robux Completamente oficiales Sin que puedas perder tu cuenta Que te vayan a escamear Ni nada Porque pues son cosas Que el mismo foro Incluso pueden ver De que aquí hay una sección De reclutamiento En Roblox Si así como lo escuchan Una sección Donde tú puedes ser reclutado Por algún equipo De desarrolladores O personas que están Haciendo otro proyecto Y dicen No pues Si tú me ayudas Te doy de 10 mil A 100 mil Robux Si tú me ayudas A crear una camisa Te doy tanto Robux Y así O sea Hay muchas personas Que pagan con Robux Y si tú estás buscando Robux Pues esto es una gran idea De igual manera Si tú entras al artículo Que van a tener en la descripción Y bajan Aquí te aparece un botón Que si tú lo cliqueas Te extiende aún más Este tutorial Y te muestra más formas De ganar Robux Y pues nada chicos Esta página Les va a encantar Tiene un montón de artículos De Roblox Si tú le das aquí en juegos Roblox Pues puedes encontrar Un montón de variedad De cómo reembolsar Un objeto en Roblox Que no te gustó Y regresarlo Hasta conseguir accesorios Por eventos Códigos de algunos juegos Que te dan accesorios chidos De todo Así que pues nada gente En la descripción Se las dejo Y pues me despido Aquí con mi compa güero Para que Pues mi compa güero Ya se va a lanzar ahorita A checar el artículo Y pues Ganar Robux Compa güero ¿Eh? Ya te vas a poner ahorita A investigar Cómo poner tu ropa En venta Vender ropa Va a ser su boutique compa Cómo le va a poner A la boutique de Roblox Boutique güero O Big Boss Boutique No, no, no ¿Es bueno? Boutique güero Ah ya Para que la busquen please Ahí nos vemos Hasta la próxima